Seco dice que ha preparado una conferencia, tiene todo listo para el debut de Kenita Larraín porque él insiste, insiste siempre estar al lado de la chilena, hasta va a practicar, hizo unos pasitos para sorprender, no sabemos si la coreografía, no sé si está listo él para lanzarse también como bailarín, pero lo que queríamos chismear con él era sobre este viaje que tuvo a Cuba con Dailin Curbelo, la otra rubia de su vida, vea lo que dijo. No señores, no es que Mauricio Díez Canseco haya abierto su escuela de baile, solo que él y Kenita Larraín se están preparando para el gran lanzamiento. Que esto es otra locura, estoy recién empezando a tomar clases y se me ocurrió cantar, esta es una canción, Mi Mundo Sin Ti, la que están escuchando de fondo y es una canción de Quique Santander, este gran compositor tan exitoso a nivel internacional. También quisimos saber cómo le fue Mauricio en Cuba, a donde viajó acompañando a su amiguísima Dailin Curbelo. No le vamos a estar a Kenita que te pregunte por Dailin, por tu viajecito en Cuba, por tu viajecito en Cuba. No, ya ni siquiera no le preguntaron, nos preguntaron. ¿Cómo te fue Mauricio? ¿Cómo así nació esta idea de acompañar? Bueno, ella me invitó, ¿no?, para conocer a su familia, espectacular, maravillosa, conocer La Habana, Valadero, y es un viaje muy hermoso. Dailin, ¿es un buen partido para Mauricio? Mira, ahorita nosotros estamos, te digo la verdad, consolidando una amistad. Nosotras, yo me voy a poner del lado de las mujeres, ¿ah? Fileno peruana, mi mitad de corazón es peruano. Los hombres siempre les falta como concretar. ¿Qué dices tú? Siempre como que se van por las ramas y no sé qué. Sí, no, nadie directo. Y como que no se compromete. Huyen, huyen del mapa. Claro, huyen, exactamente. ¿Qué falta para que se concrete? ¿Estás de acuerdo con mi pregunta o no? Sí, claro. Mauricio responde, por favor. Un poco de tiempo nomás, un poquito de tiempo, ¿eh? Denme un poquito de tiempo, por favor. Esto es como se dice, criollamente, ¿ya va a aflojar? Sí, todo tranquilo. Vamos a estar acá en Rústica, en Costa Verde, el día viernes, ¿no es cierto? Y el sábado en Rústica de Olivos, haciendo una puesta en escena, obviamente, con bailarines. Después vamos a hacer concursos para la gente, vamos a tener regalos para ellos. Así que es que la idea de la gente venga, disfrute y lo venga a pasar bien.